¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo un huevo gigante de la última película de Los Vengadores. Y tenemos al personaje de Thanos. Antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y a Lady Juguetes, mi segundo canal. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar destapando este juguete. ¡Se trata de un Funko Pop de Giant Man! Y mirad, es edición especial, por eso es tan grande. Es el número 135 de la colección. Y en la parte de atrás, tenemos otros de los personajes de Los Vengadores. Por ejemplo, aquí vemos al Capitán América, a Iron Man... Y aquí tenemos el que nos ha salido. Como veis, su tamaño es mucho más grande que el resto. ¡Wala, amigos! ¡Fijaros en esto! ¡Estoy alucinando con este Funko Pop! ¡Es el más grande que he visto nunca! Y me encanta porque tiene todos los detalles de su traje. Mirad, todo en color negro, rojo, plateado... ¡Wow! ¡Me encanta su casco! Y como siempre, ya sabéis que los Funko Pop pueden mover la cabeza. ¡Está increíble! Una de las cosas que más me gusta es el efecto de sus gafas. En la última película de Los Vengadores, todos los superhéroes tienen que aliarse para derrotar a Thanos, que es el peor enemigo al que jamás se han enfrentado. Además, este personaje malvado está intentando conseguir todas las gemas del infinito. Si consigue recuperarlas todas, su poder será incalculable y será muy difícil derrotarlo. Así que los superhéroes tendrán que luchar contra él para conseguir que no recupere las gemas. ¡Mirad qué dientes tiene! La verdad es que es un personaje bastante terrorífico. Su piel es morada y sus ojos rojos. Vosotros, amigos, me podéis escribir en los comentarios si ya habéis visto la película y si os ha gustado. Y llegamos a la última capa. ¡Wala, amigos! ¡Mirad cuántas sorpresas! Vamos a comenzar por este sobre. Se llama Softim el mito slime. Pone que es un table, suave y perfumado. Pone que hay dos en cada sobre y una cascada de Magic Balls. ¡Wow! Creo que me va a encantar. Por aquí veo las bolitas. Y aquí los dos nuevos slime. ¡No pesan nada! ¡Ups! Vamos a echar bolitas al rosa. ¡Qué divertido, amigos! Y ahora vamos a mezclar un poquito del rosa con un poquito del negro. A ver cómo queda. ¡Me encanta, amigos! ¡Súper divertido! Vamos a coger ahora la pelotita antiestrés. Mirad, es en color verde y con purpurina. Y vamos a ver si lleva slime o Orbeez. ¡Wow! ¡Qué bonita! Parece que dentro lleva Orbeez, que son bolitas de colores. ¿Vosotros tenéis alguna pelotita antiestrés, amigos? A mí la verdad es que me encantan. Fijaros, aquí están todas las que hay para coleccionar. Están todas increíbles. Vamos a por otro sobre sorpresa. Se trata de Sea Monster & Co. ¡Mirad qué chulo! ¡Aquí tenemos una piraña! Nos viene también con este libro. Parece que nos ha salido el pez dragón. Vamos a descubrirlo. ¡Qué chulo! ¡Aquí lo tenemos! Es de plástico y también se puede estirar. Fijaros su boca. Me gusta porque tiene todos los detalles, incluso de sus escamas. Y por aquí una aleta en la parte de abajo, en la parte de atrás. Muy chulo, ¿verdad? Vamos a leer información sobre él. Mi nombre se debe a mi forma, larga y estrecha, como la de los mitológicos dragones. Fijaros, y este es el en la vida real. Me encanta. ¡Oh, amigos! ¡Sí que brilla! ¡Me encanta! Creo que ahora vamos a coger este tiburón que estoy viendo por aquí. ¡Mirad qué chulo! Es una cajita y dentro tiene animalitos marinos. Pero lo que más me gusta es la cabeza de tiburón. A ver qué contiene. Mirad, nos ha salido de decoración un árbol y una roca. Pero no pesa. Y también tenemos por aquí este animalito que creo que es una langosta. Una estrella de mar. Súper bonita. Por la parte de abajo en color blanco. También tenemos una pequeña foca. Aunque también puede ser un león marino. Nunca se diferenciar la foca y el león marino. Y por último tenemos una anguila. ¡Me encantan! Todavía nos quedan cosas. Es otra cajita con slime. ¡Me encanta! Y en esta ocasión es en forma de helado. Pone que hay dos colores diferentes en cada cajita. Y que hay diez diferentes para coleccionar. ¡Me encanta el envase, amigos! Mirad, son dos deliciosos helados de slime. Y parece que tienen efecto cristal y con muchos brillitos de colores. Vamos a comenzar por el verde. Hay que mezclarlo bien porque los brillitos se han quedado en la parte de abajo. Sí, parece que se estira bastante bien. A ver... Pues... Sí que tiene fragancia pero creo que no huele a nada en concreto. Vamos a ver si el rosa huele a otra cosa. Me gusta más el color rosa, amigos. ¡Está súper bonito! Mirad. Fijaros en esto. Amigos, los dos huelen igual. No tienen una fragancia en concreto cada uno. Me habría gustado que este oliera a fresa. Vamos a por la siguiente. Es un huevo sorpresa de Trash Pack. De Gross Gun. Nunca he destapado un huevo de estos. El huevo se ve muy bonito con toda la decoración. Por aquí tenemos un flyer. Y nos vienen dos personajes. Aquí tenemos el primero. Fijaros, se ve muy gracioso. ¡Guau! Está bastante blandito. Y aquí tiene un agujerito por si queremos poner... Por si queremos ponerlo en el lapicero. Y aquí tenemos el siguiente. Que parece que es un huevo de dinosaurio. ¡Guau! Se ve muy gracioso. Y por aquí tiene unas patitas que le salen del huevo y una cola. Fijaros, hay muchísimos para coleccionar. Y la verdad es que todos son muy divertidos. Y nos queda la última sorpresa. Es un sobre de los nuevos Letrabots. Y en ocasiones anteriores venían letras y números. Pero en estos sobres solo vienen números. Nos viene también con un libro. ¡Y nos ha salido el número 7! Vamos a ver cómo transformarlo en un robot. Hola amigos. Hola amigos. Soy un agente secreto robot. Pero estoy disfrazado de número para que nadie me descubra. Adiós. ¡Qué divertido amigos! ¡Me encanta! Y ahora vamos a ver el libro. Pone que tiene actividades para colorear y para aprender cosas nuevas. Mirar un techo de estrellas. Por aquí tenemos a un Letrabot gigante para colorear. Y muchas actividades amigos. ¡Genial! Y ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Y estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Yo lo tengo muy claro. Ha sido el muñeco de Funko Pop y también este nuevo slime. La verdad es que estoy alucinado. La verdad es que estoy alucinada con él. Y si vosotros queréis, puedo traer una caja completa para ver todos los colores y fragancias. Escribidme en los comentarios si queréis que lo traiga. Y no olvidéis amigos, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, manitas arriba. Y os invito a suscribiros a Juguetes Chulos y también a Lady Juguetes, mi segundo canal donde hago muchos vídeos con slime. Slime, que es mi juguete favorito. Ahora sí amigos, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Os mando un besito muy fuerte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.